Tu espalda me mira como una hoja en blanco y me tiemblan las piernas como la primera vez Esos ojos de una piel blanca casi transparente, esos ojos que hacen juego con mi tristeza Que nacen en tu cuello solo para mi, solo para mi, me miran, me miran tan ciegos Y yo talita beso tu piel y vos te haces chiquita en mis labios Te sumergís al mundo de los ciegos y me abrazas cada vez más desnuda Aunque todavía te arrope ese suéter viejo que te aprieta tanto que nos afiebramos Y no tenemos más remedio que enfermarnos, llegar a tu sitio deseado Agonizando el uno sobre el otro, en donde nuestros cuerpos transpirados Nunca estás dormida, talita, la angustia me muerde el corazón Abrí los ojos, talita, pedíme que me quede y soplame tu amor Vamos a ser locos juntos, talita, no me abandones en la perfección Me lastima dejarme, no puedo dejarte, no quiero separar ni una sílaba de vos Tu lengua, la ciudad dulzura de tus besos, ese idioma tan vulgar Que suscitan los amantes, todos estrellan en esa curva sin mirar Cuando me sonreís entre besos y besos Y me recibís ya sin hablar yo Apretándome contra tus pechos Yo siento, te siento Nunca estás dormida, talita La angustia me muerde el corazón Abrí los ojos, talita, pedíme que me quede y soplame tu amor Vamos a ser locos juntos, talita, no me abandones en la perfección Me lastima alejarme, no puedo dejarte, no quiero separar ni una sílaba de vos